El próximo domingo se inaugura en Granada el evento cultural del año, la onceava edición del Festival Internacional de Poesía de Granada, que este año rinde homenaje al poeta, dramaturgo y artista plástico granadino Enrique Fernández Morales y a la poeta costarricense Eunice Odio, y contará con la participación de más de 110 poetas provenientes de los distintos continentes. Como cada año, la lista de invitados incluye nombres reconocidos en el mundo de las letras, en su zona de influencia. El festival contará con autores como Claudia Emerson de Estados Unidos, Luis Eduardo Aute de España, Enrique Noriega de Guatemala, Marco Antonio Campos de México, Dorta Jajic de Croacia y una lista internacional extensa. Aunque este año el festival tendrá una mirada especial hacia Centroamérica y realizará una noche de poesía exclusivamente dedicada al ismo centroamericano. Igual que en ediciones anteriores, el festival incluye recitales de poesía en los atrios de las iglesias y las plazas de Granada, recitales y eventos culturales en decenas de municipios cercanos a Granada, así como Mesas Redondas, la Feria del Libro, conciertos musicales y el tradicional carnaval poético para enterrar la violencia y la intolerancia que se celebrará el próximo miércoles. Y para conocer más sobre el programa y lo que pueden esperar los granadinos, los managuas y todos los nicaragüenses de este gran evento, nos acompañan Yoconda Belli, Gloria Gaguardi, ambas miembros de la junta directiva de este festival. Buenas noches, Gloria Yoconda. Gracias por acompañarnos. Once Ediciones habla ya de la madurez de este evento que está sentado como una tradición, no solo en Nicaragua, sino en el mundo de la poesía. ¿Cómo se renueva el festival este año? Bueno, el festival se renueva todos los años, porque todos los años hay cosas nuevas que aparecen, pero también hay una tradición que se va instalando en la ejecución del festival. Entonces, la renovación más grande es que viene más gente, que vienen poetas nuevos, que se hacen talleres de poesía, o sea, cada año se ha venido incorporando cosas diferentes. Luis Eduardo Aute, que va a presentar un libro y además va a participar en conciertos con Carlos y Luis Enrique Mejía. Las figuras a quienes se dedique este festival, Enrique Fernández, el padre de Chichí, poeta, pintor, granadino y la poeta costarricense Eunice Odio, supongo que para Granada, para Chichí, para los promotores de este festival, pues tiene una significación especial, Gloria. Claro, antes que nada, muchas gracias Carlos Fernández, muchas gracias Yoconda por que estamos juntos. Este, claro que sí, para nosotros es motivo de alegría, para Granada también. O sea, todo esto es un evento maravilloso en el que hemos estado esforzándonos todo el año. Ya hemos logrado que vengan de 54 países del mundo entero, vienen desde Australia y Nueva Zelanda, vienen toda Europa, vienen de toda Norteamérica, desde Canadá, México, todo, 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 toda Sudamérica, toda Centroamérica. Entonces es un evento mundial maravilloso. ¿Verdad? Yo creo que todos los nicaragüenses debemos sentirnos orgullosísimos por eso. Y además transmitimos, damos a conocer al mundo entero cuál es nuestra actividad principal, que es la poesía. ¿A qué nos dedicamos los nicaragüenses? A la poesía. Y me parece que eso es bellísimo, ¿verdad? Quitamos toda esa imagen que podrían tener algunos de que somos guerreritas o que somos pleititos o que no, 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 no. Somos poetas todos. Vos vas a participar, Yoconda, en la inauguración del festival en una noche que está dedicada a la poesía costarricense. Eunice Odio, ¿por qué la seleccionan a ella junto con Enrique Fernández para rendirle este homenaje? Bueno, mira, no es la poesía costarricense, está dedicada a la poesía centroamericana. Porque una de las cosas importantísimas que ha hecho el festival y que lo hemos vivido de cerca es juntar a los centroamericanos que no nos conocíamos antes. Y ahora yo creo que hay una hermandad muchísimo más grande entre los escritores, los poetas. O sea, realmente Centroamérica a nivel cultural es donde se va a unir, me parece a mí. Y Eunice Odio es una gran poeta costarricense que murió en 1974, nació en 1919. Ella no se halló, digamos, en Costa Rica, fue muy criticada porque era muy adelantada para su tiempo. Entonces vivió un tiempo en Guatemala, después vivió en México, participó en revistas, en el repertorio americano y tiene una poesía bellísima, bellísima. Entonces fue muy amiga de muchos poetas nicaragüenses, entre ellos Carlos Martínez Rivas. Entonces ella y don Enrique, don Kiko, como le dicen en Granada, realmente a mí me parece bien lindo esto de dar a conocer dos poetas, dos grandes figuras de la cultura centroamericana que no son tan conocidas. Porque el festival precisamente tiene esa otra gran cualidad, que es de dar a conocer lo que se está haciendo de una manera cercana, ya sea a través de los poetas que homenajean, ya sea a través de los poetas que se presentan en el festival. Pero yo quiero agregar lo siguiente, o sea, lo nuevo del festival es la gran noche centroamericana, ¿verdad? La integración centroamericana, vamos a hacer un gran homenaje a la poesía centroamericana. Esto es el domingo. Esto es el domingo en la noche a la cual está todo el pueblo de Nicaragua invitado, pero es importantísimo, es en la plaza de la independencia a la que todos debemos de concurrir, pero es importantísimo porque tomamos la decisión de que año con año ahora se le va a dedicar no solo a un poeta nicaragüense, sino que también a un poeta centroamericano. Que la integración no solo es económica y política, pues, sino que también cultural. Y nosotros contribuimos a eso. Y creo que eso es importantísimo. La semana pasada, Gloria, leí una entrevista, o unas declaraciones que brindó Francisco Yacín Fernández, presidente de la Junta Directiva, uno de los diarios, en que decía que había tenido un contacto con la presidencia y que el gobierno estaba brindándole más apoyo, o finalmente apoyo a este festival, que en el pasado lo ha tenido de la Asamblea Nacional y algunas instituciones, pero no directamente del Ejecutivo. ¿Qué significa esta señal? Bueno, te quiero decir que hemos tenido apoyo de la Asamblea Nacional sin ningún problema todos los años, ¿verdad? René Núñez, Gualmaro Gutiérrez, han estado siempre con nosotros. Cancillería, con Samuel Santos, lo que es gobernación, lo que es todo, las visas, salón de protocolo. Pero ahora se nos dificultó mucho la obtención de recursos. Y había un gran clamor de nuestra parte, seguramente llegó hasta la presidencia diciendo que no íbamos a tener, pues nosotros, porque son casi 200 mil dólares lo que necesitamos. Solo de hoteles gastamos casi 55 mil dólares, porque en todos los festivales del mundo, los países, los festivales, dan los hoteles, la alimentación a sus puestas invitados. Algunos dan viáticos. Cuando nosotros nos invitaron al Festival de Medellín, nos dieron 500 dólares a cada uno. Cuando nos invitaron al Festival de República Dominicana, nos dieron mil dólares cada uno en primera vez. Nosotros no estamos en esa capacidad. Nosotros, para los pasajes de los puestas, recurrimos a las instituciones culturales, organismos internacionales, las propias embajadas que nos apoyan, nos ayudan tremendamente. La Unión Europea. La Unión Europea tremendamente nos ayuda inmensamente con las identificaciones, programas, ¿verdad? Pero no es suficiente. Y hay una cooperación también de la empresa privada. Bueno, de hecho, totalmente. Este año ha nombrado a José Adán Aguirre como presidente de horario del Festival. Pero sin ellos, no es posible el Festival. A propósito de eso y del sector privado, el año pasado el embajador de España, Leon de la Torre Krause, que ya no está en el país, decía que había que crear una especie de fideicomiso para que la empresa privada hiciera donaciones y no enfrentaran ustedes esta presión de última hora de tratar de conformar el presupuesto para la actividad. ¿Qué pasó con esa idea? No se hizo, se le vencía era el término, no logró, digamos, reunir a nuestros amigos patrocinadores maravillosos como don Carlos Pela, Alberto Chamorro, Fernández Holman, una serie de amigos que siempre nos han ayudado y nos han apoyado. No se pudo. Entonces, este año ya Leon de la Torre ya se iba, que es un enloquecido enamorado del festival, viene ahorita invitado para el festival, nos acaba de poner un correo ahorita diciéndonos de que como él quiere venir como embajador, o no sé, pues, fue propuesto como embajador de la Unión Europea para Centroamérica o a alguno de los países y todavía no lo han nombrado. Entonces, no se puede mover, dice que va a venir como a mediados del festival. Vos decías que el patronato sería importante. Sería genial. Y porque cada año es a la voluntad de cada quien. Sí, ah bueno, ahora con esta noticia de que el gobierno nos está apoyando, espero que no se nos vayan los patrocinadores como don Carlos Pela, Fernández Holman, ¿verdad? Porque los necesitamos. El gobierno lo que nos está haciendo es como completando, pues, lo que nos hacía falta. Y este nos va a ayudar con el mantenimiento de la oficina porque tampoco teníamos. Ya ahorita nosotros decían, bueno, cerramos oficina y volvemos a mi casa porque al inicio estuvimos en mi casa. Ese apoyo del gobierno, que es un reconocimiento a la institucionalidad de este festival, implica algún compromiso. Ninguno. En lo que respecta al festival. Hicimos hincapié, estuvimos Francisco y yo en la reunión. Hizo hincapié Francisco de Así, diciendo que nosotros no teníamos ningún compromiso. Que habíamos logrado durante diez años que el festival fuera apolítico totalmente, sin ninguna distinción, porque así como invitábamos de todos los signos políticos del mundo entero, venían de Israel, venían de los países árabes, venían de Cuba, Cuba y de Cuba de los Estados Unidos, venían de los Estados Unidos y de otros países que no se llevan bien con la... de todo y no podíamos salir nosotros con un... no. Entonces, estuvo de acuerdo el gobierno con eso. Ningún problema. De que el festival mantiene su independencia. Mantenemos nuestra independencia, no nos hipotecamos con nadie, somos libres, soberanos e independientes, por lo menos hasta ahora. Pero somos... lo que se insiste es en ser apolíticos. Sí. Porque además... Eso no quiere decir que los puestas sean apolíticos. No, 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 no. Los puestas no son apolíticos. Ellos... Libertad total. Libertad total. Cada quien tiene derecho de decir lo que quiera de su gobierno, de lo que sucede en el mundo, en sus poemas y cada quien lo hace o en sus organizaciones. Es decir, es una institución pluralista, es un foro. Pluralista, es un foro. Pero nosotros, pues, la directiva, como somos... cuando estamos en el festival, tratamos de no involucrarnos en la política de todos los días. Sí, porque no tiene sentido eso, de que estemos recibiendo ayuda del gobierno y estemos también... Pero de repente pasan cosas. La sede de este festival es la Ciudad de Granada. Es la Ciudad de Granada. Mencionaste, es la Plaza de la Independencia. Sí. Hay hoy eventos que se hacen en distintos atrios de iglesias. Hay desfiles. Pero es básicamente un gran evento al aire libre, aunque hay otras actividades que se hacen en el convento, en distintos puntos. Pero esta tarde conocimos la información de que algunos le atribuyen al Obispo Jorge Solórzano, otros a la Alcaldía de Managua, que estaban poniendo impedimentos. Perdón, a la Alcaldía de Granada, impedimentos para que, como todos los años, el festival pudiera organizar su evento principal en la Plaza de la Independencia. ¿Qué hay de eso? Bueno, somos famosos por eso, por tener un festival al aire libre, ¿verdad? En los atrios de las iglesias, en las calles de la ciudad y en la Plaza de la Independencia, en Granada, en frente del parque, a la orilla de la catedral, nosotros hacemos nuestras actividades principales. ¿Verdad? En la Plaza de la Independencia es donde leen todos los puestos, hacen la inauguración oficial y nosotros leemos, todo el mundo lee sus poemas. Se presenta Carlos Mejía Godoy, se presenta Luis Enrique, la Normelena, la Katia Cardenal, todo, ¿verdad? Maravilloso. Y todo el mundo lee sus poemas, todo el mundo, el mundo entero. Ahora que no, 10 años hemos estado ahí, que nos vengan a decir ahora que no podemos, dos días, tres días antes, no me parece. Yo creo que tienen que rectificar eso, tienen que revisarlo, porque ¿para dónde vamos a agarrar? Nos podemos, dicen que nos vayamos al lago, pero en el lago no se puede, porque allá hay mucho chayul, mucho moquito y mucho viento. A ver, pero ese impedimento, ¿de dónde proviene? Porque el obispo, en todo caso, tiene jurisdicción sobre la catedral. Ustedes no están haciendo una lectura de poesía dentro de la catedral. La plaza es espacio público administrado por la alcaldía. Entonces, ¿quién decide eso? No, no, eso es rarísimo. O sea, realmente estamos atónitos. De habernos dado cuenta de eso, de repente, el día de hoy dicen, no, porque la alcaldía no quiere quedar mal con el obispo, no lo puede obligar. Dicen que Monseñor Solorza no es el que se ha negado y ha recurrido a decir, nosotros tenemos un convenio de que no se puede poner aquí una tarima. Pero hayan habido montones de tarima. Pero la tarima no es en el atrio de la catedral. No. Tampoco es en la catedral, es en la plaza. Sí. Pero la plaza es un espacio público de la alcaldía. Sí. Bueno, de los ciudadanos, pues. No, no, no tiene razón, pues. Yo creo que van a dar el permiso porque no tiene lógica todo eso. Y además, dos días antes que nos vengan a decir, después de que nos han autorizado, porque hay una autorización, hay una autorización donde nos dan permiso también de instalar las mantas, de instalar banner, de poner el sonido. Para que Unión Fenosa, no, Norte y Sur ponga unos bajantes para permitir el sonido y la electricidad. Si no, ¿qué vamos a hacer? No entiendo. Bueno, la convocatoria ya está hecha. Ya está hecha. Supongo que nosotros llamamos al obispo Solorza, no, esta tarde no pudimos tener directamente su reacción. Esperamos que el día de mañana conocer oficialmente si acaso él tiene alguna motivación para pretender impedir que se lleve a cabo este evento en un espacio público de los ciudadanos y de la alcaldía, que no es propiamente jurisdicción, en todo caso, de la diócesis de Granada. Pero esperaremos su respuesta y que dice también la alcaldesa de Granada. Mira, una de las cosas que quería agregar es que el festival ha llegado a un nivel de fama tan grande que, por ejemplo, yo soy presidente de PEN Nicaragua y me pidieron especialmente venir a ver el festival. Ellos vienen a hacer un evento político en Managua. El PEN Internacional. El PEN Internacional, pero querían pasar por lo menos un día en el festival y ver, porque el PEN es la organización más grande de escritores que existe en el mundo, ¿no? Es la organización más prestigiosa, más antigua y tiene 150 centros en todo el mundo. Van para México ellos a hacer un evento que le van a llamar Cumbre de las Américas, donde yo voy a participar también. O sea, sobre la impunidad, cómo están muriendo periodistas en Centroamérica, están muy preocupados por la situación de Honduras, por la situación de Guatemala, por la situación de México, por supuesto. Entonces se va a convocar a un montón de escritores bien importantes para que hagan una cosa que se llama PEN Pregunta, eso en México. Y aquí van a tener un foro, van a tener un taller, pero estaban muy interesados en estar, aunque fuera un día y medio en el festival de poesía, porque la fama del festival ya trasciende la frontera. Yo cada vez que viajo, que voy a bastantes festivales, siempre los poetas quieren que los invitemos a venir a Nicaragua. Bueno, Francisco Yací Fernández dijo el año pasado en este programa que este es el evento cultural más importante del mundo. Yo como periodista tengo que ser un poco escéptico y bajarlo a la tierra, pero no hay duda de que es el evento cultural más importante de Nicaragua, no sé si de Centroamérica o de América Latina. Francisco Yací tiene la razón y le mando un gran abrazo y un gran saludo que se quedó muy nervioso en la casa. Yo pienso de que se va a rectificar, además no existe otra plaza que reúna las características fundamentales para tanta gente, porque llegan casi 5 mil, 6 mil, 10 mil personas a reunirse alrededor. Además de lo que va a ocurrir en Granada, en el programa hay actividades por lo menos en otros 12 municipios de Granada, no sé si de Masaya, hay también eventos en Managua, va a ir a León finalmente el festival de Poesía de Granada. En todos los municipios van a ir delegaciones de los poetas a leer, en León va a haber, creo que van a dormir ahí, ¿verdad? Las alcaldías los están acogiendo. Y las alcaldías los están acogiendo. Lindo es eso, porque los poetas llenan y conocen el lugar, se enamoran del lugar. Hay una poeta que vino que quería comprar un terreno para venirse a vivir ahí a Niquinomo. Es lindo. Y hay unos otros poetas, por ejemplo, viene la Eva Burke de Alemania, que adoptó niños en el sentido de que les mandaba una pensión para que los niños se... Es lindo, muy lindo. O sea, no podemos nosotros decir no. No, y estamos bien preocupados por eso de la plaza realmente. Pero yo pienso que Daniel va a rectificar y va a autorizar, porque él sabe de la trascendencia de esto. Es decir, en este país no se mueve una hoja si no hay órdenes presidenciales. Si no va a la plaza es porque la presidencia dijo que no le quiere facilitar la plaza al festival, pero si la presidencia lo está apoyando no tendría ninguna lógica. No creo eso yo. Yo creo que sí, que la presidencia lo va a autorizar. Va a hablar con el obispo. Vamos a esperar mañana a ver qué pasa. Vamos a ver mañana cuál es la decisión final. Ahora, es lindo decir que van para Rivas, Nandaime, Diriá, Diriomo, Catarina, Niquinomo, San Marco, Ginotepe, Diriamba, León, vienen a Managua, van a llegar a la Alianza Francesa, van a ir al Centro Cultural Norteamericano, van a ir a la UCA. Ahora, ¿qué le deja Granada a este festival? Pareciera obvia la pregunta. Hay evidentemente interés de los hoteles de Granada, de los restaurantes, de la gente que promueve el turismo, pero los granadinos como tal que acuden masivamente a estos eventos, pues supongo que la gente de Granada va a ir a tomarse esa plaza también. Eso esperamos, porque claro, los granadinos son los que más disfrutan de eso. Fíjate que dicen, por ejemplo, a nivel del comercio de los hoteles, eso dicen que es como Navidad para ellos, es la Navidad de Granada, ¿no? Y la gente, eso es una de las cosas más conmovedoras para mí del festival, es como 5 mil personas escuchan dos horas de poesía en total silencio. Se inaugura el domingo en la noche. Y se clausura el 21. Se inaugura, hay una inauguración oficial el día martes. El martes, el 17. Y luego hay rondas de lecturas, hay también mesas redondas, hay talleres de poesía. Está la Feria del Libro, pero hay mucha gente que se enfoca específicamente en ese carnaval que se ha convertido en una tradición. O sea, es lindo. Eso es el día miércoles en la tarde. Sí, este año se va a enterrar la violencia del tiempo y la violencia contra la mujer. La violencia del tiempo, que es la violencia del tiempo. Que no queremos envejecer. No queremos que eso continúe. Queremos enterrar una cosa que ya no queremos que exista, la violencia de la mujer. Queremos que se termine y que no queremos que el tiempo nos siga afectando. Entonces, en cada esquina de la ciudad de Granada se va parando lo que le llamamos el pueta móvil, y se habla y se dice poemas a la población. Eso es muy lindo. Y la de todo el pueblo acompaña. Eso no tiene parangón en ninguna parte. Seguido de todas las manifestaciones folclóricas que vienen de todo el Pacífico, hasta viene de uno de la costa atlántica. Y todos los puestas vamos agarrados bailando al son de la música que viene hasta llegar al lago. Sí, exacto. Es bellísimo, tenés que ir. Ahí estaremos. ¿Cuánto convoca jóvenes este festival? Es decir, hay, y no digo solamente jóvenes puetas, sino jóvenes que están interesados en la cultura, que quieren conocer un poco sobre la dimensión internacional de las letras y la cultura. Bueno, todos los años tenemos como 40 puetas nicaragüenses representados en el festival, que es una delegación bastante grande de puetas nicaragüenses que tienen la oportunidad de intercambiar con los otros puetas que vienen. Ha habido varias publicaciones que han sido posibles porque se han hecho esos arreglos, por ejemplo, traductores, puetas que quieren traducir puetas nicaragüenses. Entonces, realmente es una ventana al mundo para cualquier pueta joven nicaragüense es ver lo que se está haciendo en el resto del mundo a nivel de la poesía y poder enseñar lo que se está haciendo aquí y poder beneficiarse de todos esos contactos, esos vasos comunicantes de la poesía en el mundo. Pero ya me dejaron pensando por qué están preocupados por el tiempo. Si tu última novela, El intenso calor de la luna, es un gran elogio a la madurez, y tus poemas también lo son. Bueno, pero... No, bueno, pero es un violento también. Si pudiera detener el tiempo, mejor, mejor. Yo quisiera agregar, esperamos que se dé el permiso para la instalación de la tarima, esperamos mover el corazón del obispo. Eso debería estar instalado mañana, es decir, viernes. Sí, mañana, ¿verdad? Y agradecemos el apoyo de la presidencia de la república, el apoyo de Gualmar o de la Asamblea Nacional, el apoyo de Jaime Morales Carazo, si es que se nos va a movilizar para obtener todo esto, el apoyo de Silvio Baez, al cual le pedimos ayuda para que hable con el obispo Solórzano, ¿verdad? Y esperamos que todo el pueblo de Nicaragua se vuelque y lo esperamos ahí, para que desfilemos, bailemos y marchemos y cantemos con el festival. Gracias, Gloria Gaguardi y Yoconda Belli. Para las personas que quieren ver el programa y llevar la bitácora día a día, eso está, ustedes tienen una página en Facebook del Festival Internacional de Poesía de Granada. Pueden pasar también por la oficina, que está de Monte de los Olivos, Cuadro y Media Lago, por la Casa de los Tres Mundos, ahí está también y en diferentes hoteles hemos puesto el programa. Gracias, Gloria Gaguardi y Yoconda Belli. Esperamos conocer mañana la confirmación sobre el sitio de la inauguración de este festival, como todos los años desde hace 10 años, que debería ser la Plaza de la Independencia de Granada.